El control remoto. ¡Tío! ¡Voy a jugar fútbol! Sí, sí, claro. Me gustaría un buen desayuno rápido. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Sabes? Yo fui un gran jugador de fútbol. Sí, lo recuerdo muy bien. Me llamaban el perro loco de Minswell. A la señorita Bessie le encantaba verme jugar. Una vez los zapatos se me enredaron en el lodo y yo tuve que... ¡Gracias, tío Chan! Cuando iba a... ¡Ah, que te diviertas! ¡Oh, la chica de rosa otra vez! ¿Qué está haciendo? ¿Más deporte? ¿Eh? ¡Lala! ¡Oh! ¡Y el Duen de Azul otra vez! ¿Dónde se metió? ¿Por qué no se queda quieto? ¡Sportacos! ¡Hola, Stephanie! Oye, Sportacos, ¿nos enseñas a jugar fútbol? ¡Genial! Voy por los otros chicos. ¿Está bien? ¡Oh, sí! ¡Oigan, chicos! ¡Sportacos va a jugar fútbol con nosotros! ¡Oh, ya voy para allá! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Uy! ¡Mis cordones! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos, anda! ¡Mis cordones se desamarraron de nuevo! ¡Pixel, ven! ¡Chicos, ¿están listos? ¡Sí! ¡Espérenme! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Stephanie, lánzale el balón a Ziggy! ¿Listos? ¡Tras veintiuno! ¡Tras veintiuno! ¡Chap, chap! ¡Va! ¡Wow! ¡Y Ziggy me pasa el balón a mí! ¡Lo voy a intentar! ¡Yo se lo paso a Pixel! ¡Pixel! ¡Y Pixel corre por el campo para el touchdown! ¡Sí! ¿Entonces probamos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Él se cree el mejor! ¡Tengo que detenerlo! ¡Este tipo me vuelve loco! ¡Pero a quién le importa! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No, no, no, no! ¡Siggy! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Dulce, dulce, dulce! ¡Juega! ¡Sí! ¡Siggy! ¡Pásamelo! ¡Sí! 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 ¡Pixel! ¡Arapa! ¡Es mía! ¡Pixel! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Y Pixel? ¡Sí! ¿A dónde fue? ¡No sé! ¡A barrar zapatos ya! ¡Ahora volvamos al juego! Bien, voy por el balón y jugamos otra vez ¡Está bien! ¡Es la tercera vez que él desaparece hoy! ¡Yo lo sé! ¡Míralo! ¿Ah? Disculpen, chicos, pero tuve que ir a amarrarme los zapatos ¿Ven? ¿Y no podías hacerlo aquí? ¡Ah, ah! A menos que tuviera mi amarra zapato seis mil aquí ¿Tienes una máquina para amarrar zapatos? ¡Sí! ¡Y es genial! ¡Tengo que ver eso! ¡Ajá! ¡Y yo! ¡Vamos! ¡Chicos! ¿A dónde se fueron? ¡Está bien! ¡Básquetbol! ¡Béisbol! ¡Fútbol! ¡Ah! ¿Cuándo terminará esto? Si al menos yo tuviera una manera de controlar a ese duende azul imperactivo ¡Pero cómo lo controlo! ¡Él es incontrolable! ¡Ah! ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Quiero verla, Pixel! ¡Está bien! ¡Amarrar zapatos ya! ¿Ah? ¡Oh! ¡Se mueve! ¡Oh! ¡Vean esto! ¡Jejeje! ¡Wow! ¿Vieron? Es una máquina muy sencilla Pues sí Pero, Pixel, creo que si tú te los amarraras sería más fácil Es más fácil amarrar los zapatos con una máquina Y así no tengo que recordar cómo hacerlo ¿No sabes amarrarte los cordones de tus zapatos? Bueno Yo sabía, pero se me olvidó Bueno Y además, tengo una máquina que lo hace por mí Ya quisiera yo tener una máquina que me lo hiciera todo ¿Que lo hiciera todo? Eso no me parece tan bueno, Pixel ¡Oh! ¡Sí! Voy a ver si hago una máquina así ¡Vamos, ayúdame! ¡Será genial! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Genial! ¡Sí! En el Internet Estoy contento Todo puedes tener ¡Oh, sí! En un momento No lo negaré Soy cibernético Con este disco Un giga o DVD Verás que puedo hacer Voy a jugar Con computadora Con solo un clic Podrás hacer tantas cosas Te sorprenderá Lo que son los megabytes Lo que son los megabytes Voy a jugar Con computadoras Con solo un clic Podrás hacer tantas cosas Te sorprenderá Lo que son los megabytes Vean El único e inigualable El control remoto 6.000 Con esto puedo controlar Todo lo que quiera ¿Controla todo? Todo ¡Oh! Pruébalo Desamarrar ¡Oh! ¡Guau! ¡Es increíble! Y hay más ¡Hay más! Apagar ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Enciende! ¡Guau! ¡Otra vez todo encendido! ¡Esto es lo mejor que yo he! ¡Oh, no! ¡Se cayó mi paleta! No hay problemas, Ziggy ¿Ah? ¡Atrás! ¡Regresó! ¡Claro! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Está bien! ¡Suelto la paleta! ¡Oh! ¡Atrás! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Asco, Ziggy! ¡Qué repugnante! Estaba en el piso ¡Ay! ¡Ay! ¡Stephanie, Stephanie! ¡Es la regla de los tres segundos! Si está en el piso menos de tres segundos ¡No pasa nada! ¡Sí! Veamos lo que la máquina es capaz de hacer afuera ¡Sí! Podrán hacer los deberes más rápido ¿Y qué estamos esperando? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ey, Spórtacos! ¡Hola! Imagínate, Pixel creó una máquina capaz de hacerlo todo por nosotros ¿Eso fue una buena idea? ¡Sí! Él dice que hasta me puede hacer los deberes ¿De verdad? Bien, tengo que irme, adiós ¡Adiós! Tal vez deba practicar Empezaré por calentar Play Adelantar ¡Sí! ¡Guau! ¡Tongela! ¡Guau! ¡Juega! ¿Viste? ¡Es lo máximo! ¡Sí! Bueno, Pixel Estoy lista para hacer los deberes ¡Ya voy! ¿Qué velocidad quieres? La más rápida posible Bueno, ahí va ¡Acelerar! ¡Terminé! ¡Genial! Esta máquina es lo máximo Yo también quiero una de esas ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Me permite, Ziggy? Está bien Atrás Atrás ¡Es genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Se me cae la paleta! ¡Oh! Otra vez ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Guau! Esto es genial Hace que mi sonrisa Sonría Sí Esto hace la vida más fácil ¡Oh! ¡Pixel! ¿Una ayudita? ¡Oh, oh! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Pixel! Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer? ¡Jugar baseball! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Guau! ¡Guau! Vamos a encestar ¡Jugar! ¡Guau! Atrás ¡Jugar! Y atrás ¡Y jugar! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven lo que hago con el balón! ¡Jugar! ¡Tongelar! ¡Y jugar! ¡Tol! ¿De verdad podemos jugar? ¡Estamos jugando! ¡Todo al mismo tiempo! ¡Jugar! ¡Atrás! ¡Adelantar! ¡Congelar! ¡Ay! ¡Esto es muy aburrido! ¿Qué dices? ¡Es genial! ¡Mira eso! ¡Mover! ¡Adelante! ¡Ja! ¡Adelanta! ¡Atrás! ¡Ve! ¡Congelar! ¿Quieres probar ahora, Stephanie? ¡Pixel, esto es aburrido! ¿No podemos jugar? ¡Es lo que estamos haciendo! ¡No! ¡Con nuestras manos y pies y con el cuerpo! ¡Sí! ¡Esto no tiene gracia, Pixel! ¡Es como poner a alguien a comer caramelos por ti! ¿Los chicos siguen jugando? ¡Oigan! ¿Qué tiene de malo tener un control remoto que te lo haga todo? ¿Qué? ¡Chicos! Bueno, queremos hacer algo. ¿No, Ziggy? ¡Sí! Lo que ella dijo. Queremos hacer alguna cosa. Y cuando se dice algo, es... ¡Bajar el volumen! ¡Porque queremos... ¡No! ¡Pixel! ¡Enciende a Ziggy! Aumentar el volumen. ¡Hace eso con las personas! ¡Porque las personas son personas! ¡Yo soy persona! ¡Y por eso lo sé! ¡Pixel! ¡No puedo creer que hayas hecho eso! ¡Ziggy es tu amigo! ¡Yo sé! ¡Vamos, Ziggy! ¡Vámonos! ¡Fue una bruma! ¡Esperen! ¡Pausa! ¡Genial! ¡Pixel! ¡Adelante! ¿Ziggy, estás bien? ¡Quedé más congelado que un helado! ¡Pixel! ¡Anda, Ziggy! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Pixel, tonto! ¡Esperen, chicos! ¡No se vayan! ¡Esta máquina es la respuesta que yo buscaba! ¡Con esa cosa yo podría! ¡Me atrevo a decir que podré controlar a Sportacus para siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adelante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Necesito ese control remoto! ¡Necesito ese control! ¡Si este control remoto me hace perder a mis amigos, entonces ya no lo quiero! ¡Apagar! ¡Necesito ese control remoto! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Quién apagó la luz? ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡El control remoto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me siento mejor! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vamos a probar esta cosa! ¡Ajá! ¿Alguien necesita ayuda? ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Vamos a probar! ¡No! 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 ¡Aca de Milford! ¿Está bien? Oh, sí, sí, estoy bien. Gracias, Sportacus. La próxima vez, uso un casco. Oh, sí, 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 claro, por supuesto. ¡Congelar! Sportacus, ¿estás dormido ahí arriba? Parece que las cosas en el mundo están mejorando. A mí también me gusta dormir una siesta. ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Sportacus! ¡Oh! ¡Y el alcalde! ¡Tío! ¡También está congelado! Es Pixel. ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo pudo hacer eso? Él no fue. Fui yo. ¡Robbie! ¡Robbie! ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? ¡Ah! Los niños deben ser vistos, no oídos. Siempre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tontos! ¡Congelar! Y ahora tú, congeláticos. ¡Mover! ¡Robbie, pero... Disculpa. Adelantar. Adelantar. Congelar. Atrás. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para! Y ahora, el cha-cha-cha. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Rueda, rueda, 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 rueda! ¿A dónde va a parar? ¡Nadie lo sabe! ¡Ja! ¡Para! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Disculpa! Oye, Sportacus. ¡Oh! ¡Piensa rápido! ¡Congelar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírenlo ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Congeláticos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Sportacus? ¿Alcalde? ¿Stephanie y Ziggy? ¡Tengo que hacer algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los cortones de nuevo! ¡No! ¡Robbie tiene mi control! ¡Y todos están en peligro! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Yo puedo hacerlo! Ahora, a sacar Sportacus de Lazy Town para siempre. ¡Ja, ja, ja! En África podemos ver al mejor animal vivo del planeta, el elefante. ¿Aló? ¡Siastonícenos la semana que viene en una visita al rey de la selva, el león! ¡Ah! ¡Están... Perdón, canal equivocado! ¡Ja, ja, ja! ¡Por abajo, a un lado y abajo! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Oh, no! Adiosito Sportacus. ¡Mover! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Guau! ¡La tengo! ¡Sí! 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 ¡Adelante! ¡Punto a tiempo! ¡Sí! ¡Punto a tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Stephanie y Ziggy! ¡Ah! ¡Mover! ¡Oh! ¡Sube el volumen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Oh! ¡Puedo irte! ¡Y yo aquí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Hola! ¡Portacos! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ya lo creo! ¡Sí! ¡Lo lograste los zapatos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora lo puedo hacer yo solito! ¿No extrañas tu máquina amarra zapatos? ¡No! ¡Encontré una máquina mucho mejor! ¡Oh! ¡Otra vez no! ¡Pixel! ¡No, chicos! ¡Es mi cuefo! ¡Oh! ¡Y cuanto más se usa, mejor funciona, sí! ¡Sí! ¡Ahora lo sé hacer todo sin una máquina! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Atrás! ¡Vamos! 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 Creo que es mejor desconectar esta cosa. ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!